hola muy buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de esta serie 7 day to die con el darne fall alfa 17.4 lo hizo todo bien no correctísimo bien estamos en el día 35 como podéis ver son las 9 10 casi yo estoy grabando aquí los barrotes full a 0 tope y nos hemos hecho las armaduras con el titanio como conseguido todo el titanio en chess play titanio un helmet titanio titanio y lo bueno de la armadura de titanio era que no nos quitaba movilidad se quedaba neutro como si no tuviéramos nada era súper ligero pero al ponernos los botoncitos esto ganamos velocidad o sea que ahora vamos más rápido que si no fuéramos con armadura así es perdemos una amiguita de armadura pero ganamos una cantidad de movilidad increíble o sea que estamos movilidad positiva no negativa así que eso es de valor pues sí hemos estado haciendo aquí como podéis ver como una jaulita pero bueno luego los cómics te vomitan y te atraviesan y en el azúcar también la atraviesa no pero bueno bueno a menos las esquinitas nos protegimos un poco de los vómitos estos de lava porque bueno eso fue el anterior de esta hora o sea el vómito de lava verdad tú hay que coger a pito 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 hay que coger un montón de medicamento y de todo de agua agua medicamento vamos lo que tenemos que ver ahora yo aprendí la la profesión de survivalist y me subía a cuatro puntos del tirón el daño este de asesino por estado oculto creo que viene bien para cuando nos pongamos a explorar y esas cosas para la horda no sirve nada no pero bueno no porque se ven siempre por eso pero para ni pegar cuando hayamos discurso pues sí pues sí que ahorita vale nueve y media yo sigo aquí grabando esto como que esto lo hago por pura paranoia como veis le hemos metido ya hay mucho más de hemos puesto más más terreno plano de de cemento hemos puesto tres bloques la cantidad de acero no queremos tener más gracias más coladero pero bueno al fin al cabo a cierto punto es inevitable esto hay una bolsa y abajo te fijas no justamente abajo de tuta para mí es que me pilla lejos será un bote de pegamento o que sé si es un de hecho de investigación bueno venga voy a ver venga rápido vito son menos 20 venga yo te cubro la misión y una lata de peras una visión una lata de peras pero nutritiva por cierto tenemos que hacer misiones no sabemos si al mejor con las misiones nos dan recompensa del mod yo las he hecho no te las doy porque el día que estoy haciendo misiones entre las y cesas y no no te las dan pero habrá que hacer misiones de nivel 5 o cosas así no ah vale misiones dices de las de varo a eso me refiero parece que funciona bastante bien el tema de los focos ahora se ve mejor no mucho mejor pero si mejor les vamos a esperar a por acá yola no hemos dicho una noticia así verdad de Espérate, pues ve yendo ya para allá, son menos 5. Pues venga, 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 venga. Pues da gallola, vamos a morir de manera miserable. Yo me voy a curar esa luz y voy a guardar aquí la pistola. Y su munición. Venga, portagallola, aquí no se ve una mierda en vito. ¡Ay, la puta madre que tengo! Ahí vienen, aquí vienen. Van a subir, ¿eh? Ahí viene el primero. ¿Qué ves? ¡Uh, vidu, vidu! ¡Qué santo, tío! Y ponen, ¡ah, venga, el que ha metido un sarto que... Bueno, los televidentes lo podrán ver. Y vienen todos. ¡Pum! La da al zombi. ¡Casi nos quedamos sin vela, ¿eh? ¡Vay, aquí son velas! ¡Ay! ¡Vamos con un leñado y todo! ¿Tiene como de mover culo el mundo todavía? Está siendo nuestro esquí. ¡Ah, madre que te parió! ¡Ay, lo quiero coger, lo quiero coger! ¡Mío, mío! ¡Oh! ¡Maza cohete, nivel de calidad 1! ¡Que no me explota! ¡Esta arma es mucho el árbitro! ¡Uh! ¡Uh! Coge, 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 que te cubra, venga. ¡Un diamante, eh! ¡Un tesoro! ¡Venga, coge el tío, venga! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos gafas de mierda! ¡Y flop! ¡Oye, pero me ha faltado algo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No he retratado! ¡Pero tú te dedicas a que no me diga ahí! ¡Easy! ¡Bú! 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 ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Que se ha rato la acusión! ¡Tiene jugando salto! ¡Mío! ¡Chau! ¡Una arma es poquito! ¡Así vamos a coger mucho más, ya lo verás! ¡Sí, sí, pero! ¡Porque tú tienes aquí la arma! ¡El arma del chino! ¡Cómo madre mío! ¡Armadura! ¡Dilita nivel 1! ¡Mira! ¡Lo estoy recargando! ¡Sí, se ha escuchado! ¡Un vino, vino, vino! ¡Atráis! ¡Sí, se ha acabado ya! ¡Sí, también me viene bien eso! ¡Hasta la araña! ¡Hasta luego! ¡Uy! ¿En serio? ¡Hostia! ¡Vaya hostia! ¡Me han dado! ¡Cuidado a la araña! ¡Esta espalda! ¡Hasta el otro kit de reparación! ¡Tengo una arma a dos! ¡Hasta la arma! 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 ¡Uf! Fijaos la movilidad gente que tenemos, que puedo ir de atrás y que me gusta darse, para que veais la movilidad que ya tenemos, os he visto el video, lo tiene encima, en las aranjas, porque nos matan a un coño, va a hacer falta también aquí un pechón, para que las aranjas se queden ahí, necesito ir a por un kit de reparación, te quedas solo, que dice, me lo dice aquí en medio, yo no tengo ninguno, me los voy a coger todos eh, si cogelos todos porque yo ya, a ver cierro aquí, vuelvo, o tengo que hacer rabito, vale vale vale, también me han dado, han dado lo mío, eh, pésame una, ¿una qué?, tibético verbal, por fin, venga, ¿estás listo?, hostia, ya vienen demonios, ya vienen demonios, pues se acabo, lo que quedaba, me cae, me cae, otra vez, pero bueno, bueno, me cae, otra vez, pero bueno, me matan, me matan, que lo digo, me voy a salir un poco fuera aquí a dar matrosquilla, vale, vale, perfecto, pero mira que yo estoy, ¿dónde tengo las vendas, tú?, aquí, el fuego no le va a hacer nada, el fuego es que atraviesa las, tío, es una vergüenza, un fallo, un fallo, un falloso, pero, explotan porque, explotan porque, los matamos, o porque, no, porque explotan, lo tengo aquí y todo, ¿dónde estás?, joder, lo he tomado una bebida y ya estoy haciendo el chico, eh, me mató, no me podía tomar, las píldoras ni nada, tío, esto, esto es muy abusivo, tío, no hay ningún tipo de empujo, es que no paro de estar prendido, ¿sabes?, ostras, una succubo, dos libros de mastery, no sé, que madre mía, eso sí, estoy reventado, además, ni las jaulas ni hostias, eh, el fuego te coge igual, ya, no, yo ya estoy ya medio muerto, ya, las jaulas, las jaulas se las pasan por el mismo huevote, bueno, y se pasean por encima de los pinchos y no les hacen ni daño, eh, la madre que me parece, no sé qué ha sido, pero nos han rompido algo, al momento no nos rompan el orto, otra vez, me paro, demonio, 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 una vez, eh, es que me paro un segundo, tío, y es pararte un segundo, y me pongo a ver, a ver si es que... o sea, menos mal que tenemos la... el blessed metal, tío, si no tuviéramos el blessed metal, ¿qué? pues nada no sé, pregunto yo, porque vamos ahí, voy a ver si es que no te vengan, ¿no? no, el hecho, es que tú… no, de hecho, es que ya está, ¿verdad? no, no, de hecho, que no me Umm… no, ¡ahí, ¿verdad? vamos, es que no, no, de hecho, qué, qué, ¿verdad? ah si, patrón y patrón que pesado si esto es una pesadilla, te lo digo 22.000 experiencias pero con escopeta aumenta, no va a aumentar no se si esas bolsas tienen que tener de todo de todo ya, pero baja por eso, si tienes juego yo no quiero ir a los super, no hago libros de master si no se cuesta, no quiero que no quieras No me queda más el 2, te renta nada más, me tiene que mirar, por el 2. Ya pon más bebita, no quiero agua, ya quiero bebita. Debe que coge munición normal y tal. Pero este bicho te lo encuentras en campo abierto, y tu que haces con tu vida? No, imposible, no puedes, por eso es imposible. Voy a gastar el T, ya que estamos, porque al final dijimos que la yuca era mejor que el T, no? Si, gasta lo que quieras. Por eso. Osea, nosotros duramos aquí portagallola, hasta que bajo el miremoniaco aparecen. Si, no tenemos, yo creo que no hay potencia de juego suficiente para los controles palmentarios en el puente, imposible. Si, te echas un bombito y te pones alrededor, así que es imposible. Y aparte no podemos curarnos unos a otros, así que. Si, pero a lo mejor se queda bugueado todo, entonces paso de hacerlo. Tiento, ya no os lo voy a matar. Para, 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 para. Y si los dejamos así Hasta que él sea más o menos Las seis de la madrugada o las cinco y pico Los matamos ahí ¿Por el drop? Vale, pues sí ¿Qué te parece? Pues buena idea ¿Y qué matamos mientras, primo? Ya, esa es la cosa, que el capítulo quedaría muy mierda Mira, ahí está la perra, es asquerosa No deja que te coja, hija de la grandísima Es que va como un fantasma, es horrorosa Vamos a poder Es yo en la escena que te parto aquí Uh, que lo tengo aquí Mira, ha muerto, mira, fíjalo, ya ves lo que hay Que tiene toda la bolsa Está muerto Está muerto Es que me ha puesto Te lo diré Me ha puesto El desbu este De cuando está Infectado En rojo Sí Ah, muy bien Eso es maravilloso Ven a por ellos Ven a por ellos Tu bolsa y luego Hostia, el Eddie Hammett Te he dicho que sueltan cosas Y eso que no tenías puestas las gafas tochas Que si no ¡Ay, la puta! A ver, pues te he dicho Coge primero tu mochila Yo que sé No me acordaba Ah, es la mar Joder Vamos a ver si hay más por ahí A ver si podemos matar a seco Otra vez ardiendo ¿Dónde hay más? 1500 Que tienen una defensa No, no, no Es que tienen mucha vida 1500 Ay, la madre Que Fuego atraviesa todos los barrotes He visto Una bola de fuego Atravesa todos los barrotes Pues si, si quieres podemos hacer eso Podemos Esperar A que sea de día Hostia, vale Todos los zombies Echan una bola de fuego ¿Vale? Si Te he visto un feral Haciendo la animación de escupir Y claro Nos ha dado a los dos Obviamente Y si hubiera más gente jugando Pues les daría a todos Oh, vaya estazo Maravilla Les hago una popita Que no veas Otra vez ardiendo ¿Te parece que no? ¿Vas a ser ardiendo? ¿Para curarte? Porque como tienes ya lo de Dos de vida Dos de vida Dos de vida Me muero, me muero, me muero Pírdona, sárvame Ya está Que bonita es Vamos mirad un momentito La 1 Yo les veo que van andando sobre los pinchos Y la vida no solo no les baja Sino que sube O sea que los pinchos creo que Les curan Ah, eso está muy bien Una lógica aplastante Oh, hay sucubos Uno, dos Madre mía Están lejos Pero hay sucubos Ah, venga ¿Dónde la has, eh? Pues las he visto Pero ahora ya las he perdido No me voy a ir curtivo Aquí, aquí Aquí en la base Aquí hay una Aquí viene ¿Ves? Estamos, estás ardiendo, eh Vamos a ver si se me viene Otra vez Ya por más Yuca porque me la he herido todo No, coño Cogerte O agua Aunque seas A seca Se nos ha colado Una puerca de esta Que sala Que sala Me ha quitado yo poco Colegas Ahora es mierda Mucha cosa Pero mierda Bueno Cuidado que te van a dar desde abajo Hostia, este bloque No sé qué le ha pasado Pero está Tocadito, eh Y el Enix Hammer ¿Con qué se repara, tío? ¿Dónde está el Enix Hammer aquí? Me le he dado más el 75, eh El Enix Hammer Vale, viene otro su cubo Aquí en la puerta, eh Cuidado que va el carro Aquí está, me cago ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo Vale ¡Ay! Se respira la asquerosa Oh, mira Oh, mierda ¿Por qué me haces esto? Ahora me vas a dar mierda En serio Son muchas cositas Pero mierda He puesto aquí también el bufo rojo este Y no se me quita A ver qué es Infección Toma, tengo un antibiótico O sea, ya lo he usado Pero se la suda Toma, espérate Le he un antibiótico Otocho Toma Cógelo No, ya se me está bajando Se me está bajando Poco a poco Me está bajando A ver si vemos Más su cubo Vamos a pasar un poquito Ahora de esta gente Menos mal Que tenemos la base Reforzada con Con todo Si, si Si no Si no Voy a reparar Voy a reparar un poco aquí Algunas cosas Que las tengo Tocadizas Muy tocadas ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Sukuba! ¡Ahí viene, viene, viene! ¿Cómo se ríen, eh? No, 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 no Tú pegaron un par de tiros Que ya lo voy bien A ver, en disparo ¡Ahí la madre que lo parí! Ya está saliendo Cuidado que tiene sus 50 de vida Ahí va a su cubo por ahí, ¿eh? Vale Pues habrá que estar atentos Hombre, lo bueno es encerrarla aquí Cuando la cierre aquí Ya no se puede escapar Uh, algo ha suenado a roto otra vez Y son pichos Capas de pichos O yo que sé A ver Estoy aquí a tu lado, ¿vale? Estoy mirando, estoy mirando A ver Espero que esto nunca lo pongan en el Vanilla, ¿eh? Son muy demoníacos Ya lo que nos faltaba Estoy reparando la puerta Porque nos la habían dejado la puerta A una cuarta parte Sí No me digas que la habrán hecho Pero nos la habían dejado triturada Joder Estoy mirando a ver si encontramos Como... Está su cubito Aquí no Vale, viene zombie normal ya Pero los que vemos que están por ahí abajo todavía Vale, vamos a pasar Está mirando zombie normal Bueno, el normal es como la boleta Sí, eso sí Estoy viendo a ver si el azucubo fue volando Espero que no desaparezca aquel zombie Algo me ha dado una hostia Una sucubo, efectivamente Me ha dejado con doce de vida Y me ha dejado tristado también, claro Doce de vida, ¿eh? Perra asquerosa No sé, pero me tengo que... Voy a comerme un estofado Cómete, vamos Un nuevo estilo Estoy buscando, tío Pero no hay manera Yo creo que estaba afuera mirando Y me ha pegado una guantufla Que me ha vestido torero Acámente digo que allá empiezas a ver buitres, ¿eh? No, no, no era buitres porque da ruido este Ruido este raro A ver, se me lo voy a dar ¿Están desapareciendo los zombies? ¿Los zombies demon? Pues creo que no Yo me estoy bordeando nada más que mirando Vale, ya veo buitres, sí Bueno, venga, vamos a empezar a decirlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no hay nada ¿Qué es eso? El demonic sigue estando por aquí, en rojo, ¿eh? Vale, vamos a ir y con el mil de vida me acuerdo en el alfa 2 segundo pusieron el alfa, el alfa digo yo, el zombi feral y era lo más el que no tiene animación también lo puede, lo ha dejado es que de 300 que tiene un gordo gordo feral a 1500 que tiene una enfermera elemoniaca no es que le quitemos poca vida, es que tiene mucha vida el feral tiene 500 el oso tiene 1000 y ya nos parece un disparate una plaga en dulce de 500 a 1500 eso es demasiado una yetufla cuidado tienes un buitre en la cara lo demás que esta hermosa es que sueltan estos van a hacer que se vayan las de los demonios una bolsa hay que cogerla la 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 que digo que ya podemos ir al puente, ya no hay demonix ni nada eh, si te atreves podemos ir al puente espérate voy a coger la pistola de... voy a coger mi otra pistolita venga vale, no, ya quedas yo quieto voy a ponerme... creo que no hace falta tanto T voy a ponerme el molotov, ¿dónde está? bueno, como morí no tengo ni idea de dónde tengo ahora el molotov aquí venga, vamos, abro espérate, que ahora hay 3 behemoths, no abras el puente, por tu vida que ahora hay 3 behemoths aquí en abajo que eso, ya behemoths, la cosa está suma eh 4 bien apuntado del puente no parece que habrán parado un poco yo estoy en el puente, ¿vale? 900 balas, empecé con 2800 eh, flipas eh, yo te estoy cubriendo no, ahí ya zombis demoníacos ah, si, mierda vienen azules, ahora vienen helados por la izquierda pero bueno, ya llegarán aquí pues si, en algún momento tendrán que llegar si, vienen un montón de azules por aquí me di hombre no me pregunto, ¿vale? no, no, no pregunto, no cuidado 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 la no la no 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 una araña, un buitre una araña, un buitre, una jirafa yo que se, algo, algo me estaba pegando si, pero ha llegado muerto ya casi ala el oso estoy subiéndome una habilidad ahora, no hay otro momento no ahora has ido bueno, pues está claro que 2.800 balas está bien, pero yo pensé que iba a subir un buitre pero no es cuidado con la derecha mito, cuidado con la derecha atrás pilla fuentes de hierro y una pieza de arma no 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 si podríamos aumentar la cantidad de zombies y yo pensando no efectivamente y que tenga más demonix exacto y las risas no 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 gracias yo también la gordita no 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 es que es que si no se va a perder te la juegas si se pierde mira tío pero es que como lo hacemos tío pues así así es como podemos conseguir pero el demoníaco no podemos eso es imposible a no ser que tengamos torreta y un gasto de munición no no ha dejado finísimo ya está hermanito que meter más sin extender para el cargador a ver despedazar el libro ha tenido que ir corriendo que no me de la que despedazamos esto no sé pero déjalo despedazamos esto yo estoy viendo despedazando cositas estúpidas sí he ido cogiendo esto es nivel 1 despedazado esto es nivel 1 despedazado esto es nivel 1 despedazado esto también despedazado no sé por qué pero ahí se está muriendo todo en plan bueno aquí está el todo por favor por favor el Master Ibu Mecanic Master Ibu madre mía de dios buitre Yo no sé por qué van todos ahí, eh Para mí que tiene que haber agujero o algo No, no es normal ¿Qué ha sido eso? Es que lo tenía en vivo, mutate Ya te digo, ¿qué ha sido eso? No, 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 no Seguro Es que mira, se están respawneando ahí, Pito Justamente al lado Porque tengo que tener que colocarnos aquí Se respawnean ahí al lado Yo no puedo creer dicho Ah, a esta pared estamos nosotros Ah, sí Justo lo he visto Sí Uy, 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 Vito Que tracede Estoy tratando de usar a Eddie Hammer, ¿vale? Vale Aquí hay un par de bolsas Cinta de embalar Una porra liberdó Uf Se ve todo borroso Pues no sé Cuidado, tu espalda ¡Tu espalda! Ay, por Dios Eso, vete a la mierda Abajo de los dos Abajo de los dos Uf 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 Ay, no te caigas ¿Qué tiene tanto cosa ahora? Abajo de los dos No, este lo veo aquí No, este lo veo aquí Es verdad que mucho Se está perdiendo ahí 400 munición ya Vamos a bajar una cosa Vamos a bajar una cosa Vito, vito, vito Vito, vito Pum, pum Y... Es que, que hostia Es una hostia Recibía Pero vamos Con todas las ganas, ¿eh? Uf Esos osos epilépticos ¿Eso que son? Tu vida que ha corrido un montón No los ha visto Como corría los osos, ¿eh? No ponía a zombi bear, ¿no? Tendría que ser un oso diferente, ¿no? Podría normal, ¿eh? No sé, amor Parece irla demasiado rápido, ¿no? ¿Y este zombi que le pasa? Pasa que los tíos Los tíos han pillado Oh, cuidado Que vino todo el bot Cojo la bolsa, ¿eh? Coño, me ha dado una... Me ha dado una hostia Cuidado, vito Detrás, detrás La cervecita Uy, qué bien A ver, ahora A ver si me hice esto a la hora de una vez Con tantos mensajes de experiencia y la hostia 5 y 10, vito Bueno, sí, pues me quedan ya 300 balas Una bolsa A mí Cuatro de aceite Qué maravilla Nada, las bolsas de demonio y clamaría se van a haber perdido, yo creo Bueno Tiene que ver un sistema Para que podamos tener una cercanía Que sea sumamente fuerte Dios Dios, qué ha pasado Un vomito en toda la cara Me ha vomitado a las tres veces y claro, a las tres veces se muere Cuántas veces he muerto ya, tres, ¿no? Dime que mi bolsa no se ha calipado No, no, está aquí Voy, a por ella No Me para Amarilla Qué maravilla ¡Otra! ¿Por qué no me quiero parar? ¿Qué? Estabas a apagar el rifle ¡Oh, me tengo que retirar! ¡Oh! 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 Uff, menos mal que puse los Los barrotes laterales Vamos, si no Voy a ver que hacer ahora en munición Mientras hacemos reparaciones hay que dejar Hacemos acusión Uff, ya te digo No, no Uff, muchas cosas de enfermera Pero nada útil Eso sí Bueno, no te quedé con los casquillos Tengo tres stacks De casquillos Dos stacks Bueno, tenía dos mil quinientos ¡Hala, puc! ¡Ostras! En fin Te relajas un momento En plan ahí Y tal Vómito, dos mueres Te he muerto de dos vómitos Mirad un poquito ¡Muy caro mío! 16 balas Uff Menos mal Venga, rápido a coger loot Lo pillas tú todo No vayas tú tan rápido Que hay zombis todavía Bueno, pero a matarlos Pues no hay bolsas ni nada Cuidado que te estás pinchando Sí Coge solo las que estés seguro Venga Bueno, coge yo también alguna Anda, mira Research notes Tras en toda boca Una La madre que me parió Oh, coge tú también, Vito Efectivamente Oh, Erick Hammer Nivel 5 Por Codra Y qué suerte tiene Hijo de Dios Puta, cabrón Joder, apescuezo Ten cuidado No te mates ¿Por qué no coges solo lo fácil? No Hay cogerlo todo Vale Bueno, si hay algo que esté fuera de lo normal Te lo canto ¿Vale? O sea, unas recetitas Oh, oh, oh No me digas, no puedo cogerlo Venga Despedazar Despedazar Bueno, pues Bastante detenidilla la horda, eh Sí, sí, sí A mí estas cosas me gustan mucho No, y además que esta vez saliendo fuera y tal Parece que no, pero Me da más emoción Sí, hombre Dios, pero esto tenía que ser otro Este tenía que ser un demoníaco Porque me ha dado un montón de cosas, ¿sabes? Lo que pasa es que nada útil a la hora de la verdad Se basurir todo Bueno, claro Pilla esto una cosa así tal Y te flipas porque son un montón, ¿sabes? Claro Es que es una alegría también pillar un montón de cosas así de golpe Sí, aunque sea por puro diogenismo Sí, sí, diogenismo Ya sabes que Cuanto más, mejor Contra más Más es más Más siempre mejor Nosotros todo lo contrario Acá el minimalismo Efectivamente Ah, tú puto Está pinchado un poquito, ¿no? No, me ha desaparecido la cara Oh, esto sonaba diferente Sí ¿Qué pasa? No puedo despedazar esto Dios, ya tengo esto lleno Tira esto Esto no podemos usar Venga Esto tiene que ser una grota También me da fiera militar ¿Por qué no me dejas? Joder Es un montón de cosas Deja Que pichos, mancho Que nos los han rebajado A la papilla Dos niveles, ¿eh? En algunas zonas Echeme un petabito Tengo que volver a... Albao Una tarjeta azul Perfecto Oh, la puta madre Aquí ahora un trabajo Con acero Hay gente que no os imaginéis La de curro Que vamos a tener aquí ahora Uh, dos tarjetas azules Madre mía Acá te sale del pellejo, ¿eh? GG A ver Es loca Pues dale Matroska que yo estoy aquí metido No se ha escuchado algo Jonathan Ya sabes que muchas veces lo escuchas tú antes que yo No sé por qué Oh, esta es fácil, perfecto Escucha los frayles, los voy a dejar puestos, si quieres Para ver qué meterse luego Será, sí Bueno pues, no sé, yo a mi lado creo que ya lo limpio No sé si tú Creo que es para Antony Que puede que Si quieres súbete arriba y me dices donde Que puede haber bolsas metidas aquí entre los pinchos Aquí todavía estoy Vale Y me vas diciendo Y si eso me da riesgo yo No sé, que tú te pinchas y te vayas al orto Sí Voy Voy a mirar, voy a mirar La, 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 la Bueno Empiezo desde el puente a la derecha Voy Aquí estoy Y es que esto ya lo he registrado yo ya O sea, han roto ahí un bloque, madre mía Sí, sí, sí Vale, por esta parte superficial por ahora no estoy alcanzando a ver nada, ¿vale? Vale Aquí, aquí, mira Justo donde estoy yo Abajo, entre los pinchos, ¿eh? Vale Vale Me interesa más por dentro Aquí, justamente donde estoy yo Ah, vale, ya la veo Voy a entrar y te digo, ¿vale? Sí, al lado del puente estoy viendo algunas, voy a por ellos Voy a mirar por dentro Por dentro No alcanzo aquí de nada Pero por tiempo en teoría no tiene por qué ser Porque muchas veces nosotros matamos zombies por ahí ¿Te acuerdas? Luego lo vemos de paseo y nos vemos con las bolsas, ¿eh? Porque el tiempo pasa cuando estás tú cerca Ah, amigo Ya, ya, ya Cuando tú te vas al quinto pino y dejas esos ahí Pues eso es como... Como que no pasase, ¿no? Como que no pasase, claro Bueno, por dentro no hay Bueno, tú has conseguido un Erihammer nivel 5 y yo nivel 2 Sí, nivel 5 y luego 3 tarjetas azules Bueno, yo 2 tarjetas azules Una que tengo ahora y otra que tengo que guardar Bueno Bueno, pues está bien, gente Pues nada, pues vamos a dejar ya Como te he dicho antes El Laborer Master ebook Mechanic Master ebook Sí, o sea, que eso también para hacernos más clases y demás Está bien Claro, es que son 9 notas cada Master, ¿eh? A ver, a mí me falta ya de Master El Laborer Y el Farmer, nada más Y el Zibilia Laborer Farmer y Zibilia Me falta a mí Y a mí me falta A ver El Hunter Y el Mechanic O sea, que nos quedan, nos faltan 2 a cada uno No, a mí 3 No, a mí 3 Laborer Farmer En el que intentaremos seguir explorando A ver qué es lo que podemos conseguir No sé si podremos ¿Tú sabes de algún sitio, Vito? Que nos hayamos quedado Ahí por ver Ese de cristal Y luego lo de los lanzamientos Y el sitio de los cohetes De los cohetes, ¿no? Sí, el cohete ese de lanzamiento Sí, es verdad Es verdad Tengo que verlo Pues nada, pues lo dicho Ya nos veremos en el siguiente capítulo Hasta otra Adiós